Camino en fuego y siento el miedo No niego que a veces me aterra lo que veo Pero recuerdo lo que has hablado Sé que no es en vano lo que tú digas ya Me dices que mantenga mi paz Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Me dices que conmigo estás Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Guárdame, yo vivo en la seguridad que da tu plan Los ángeles en mi clan Ya sé que se disipa el afán porque tu idea es mejor que la mía Y un día vendrás como la CIA Me monté en el tren de la sabiduría Y tu palabra es mi día Tu plan perfecto, sin defecto Mi destino tiene arquitecto Yo voté por ti, saliste electo Y hoy gobierna mi intelecto Cuando tú llegas, mi alrededor se despega Tu favor por mí se despliega Cuando tú llegas, mi alrededor se despega Tu favor por mí se despliega Me dices que mantenga mi paz Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Me dices que conmigo estás Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Abriendo al abrigo del altísimo Morando en la sombra del omnipotente Aunque haya tempestad, yo sigo pa'l frente Esperanza mía y castillo mío Si no es en ti, Dios, ¿en quién confío? ¿Quién me encuentra cuando me desvío? Si en ti en la vida solo hay desafío Solo tú me llenas cuando estoy vacío No me dejarás, tu diestra no fallará Tú me haces fuerte No me dejarás, tu plan no fallará Tú me haces fuerte Me dices que mantenga mi paz Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Me dices que conmigo estás Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Cuando tú llegas, mi alrededor se despliega Tu favor por mí se despliega Cuando tú llegas, mi alrededor se despliega Tu favor por mí se despliega De la A a la Z Alex surdo Este es el disco Con J-dan J-dan De Puerto Rico pa'l mundo Dios, tu plan es perfecto Y me duplí Y es mejor que el mío Por music No me dejarás Ah-ah, ah-ah